Intendente, ¿cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo está? Buen día. Rodrigo, ¿cómo está vos? Bueno, buen día es una manera protocolar, después de todas las idas y vueltas, Helio, allí en el Fortín, ¿no? Contame ahora más tranquilo, a las 9 de la mañana, cómo está el Fortín y contale a la gente cuál es la real situación de lo que está pasando allá. Bueno, a ver, Rodrigo, la situación es de una total tranquilidad. Ahora, a ver, sé que se estuvieron viralizando algunos audios que ocurren siempre en estos casos que no están ajustados a la verdad porque se exagera, se tergiversa todo. Y vos viste que cuando uno difunde un audio, ese audio se va pasando y se toma como una verdad, cosa que no lo es. Lo cierto es que lo único que podemos decir es que estamos a la espera de los resultados del hisopado. Yo me he cansado de decir hasta el hartazgo en todas las notas que hemos dado desde la instalación del puesto virológico aquí en el Fortín, que el resultado de los test son, primero, que no tienen una certeza 100%. Y segundo, si da positivo un test, hay una sospecha, no necesariamente tiene que ser el virus del COVID-19. Entonces, para confirmar, descartar lo que sea este tipo de virus, se hace el hisopado que hoy se están esperando los resultados, que van a estar en 48 horas, estimo, 48 horas, 72, depende de la demora que haya en el procesamiento del estudio. En el hospital, bueno, se realizó en San Francisco y desde el hospital Iturrasper nos van a informar. Lo que se generó después, lo que se genera durante, y después, los dichos, de los dichos, de los dichos, bueno, primero que se provoca un gran daño en aquellos facilitadores de audios o promulgadores o lo que vos les quieras llamar, crean una intranquilidad total, no solamente en una localidad, sino que causan perjuicio en otras personas, en otra gente, involucrando a gente de otra localidad como Alicia, donde parecía que se hubiese abierto aquí un boliche donde se prevenía bebidas alcohólicas. La verdad que es impresentable el autor de ese audio que se viralizó y aparte de ser impresentable, de muy mala fe, ¿no? Ahora, Intendente, la cacería esta de la que hablas, que se generó en el Fortín, ninguna de las otras localidades es ajena a la cacería de brujas cuando se dice que hay un test positivo cuando alguien está en cuarentena. Digo, lleva el mismo grado de paranoia la cacería de brujas que se ha hecho. Y se ha hecho en el Fortín también, se dijo que hubo un asado, que había gente de Alicia que se estaba buscando. Digo, son los mismos nervios de las personas también por el mundo, cómo le han inundado el mundo de noticias y con esta locura diaria que vive la gente respecto al COVID-19. Sí, yo creo que, a ver, estamos a 5 meses, yo creo que le he perdido un poco la cuenta. Vos, del tema de la pandemia, los cambios de fase, de vuelta para atrás, nos tratamos con un decreto contradictorio, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que es contradictorio, en mi opinión, donde de nuevo se restringe, se prohíbe juntarse en la familia, en la casa, y queda toda la parte, digamos, de restaurantes y bares. O sea, yo puedo juntarme con mi familia, y con la familia no te podés juntar en las casas, pero tal vez podés juntarte en el bar de la esquina. Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que termina causando una confusión, no solamente confusión, sino caldeando los ánimos en toda una sociedad. Elio, ahora a las 10 de la mañana va a hablar de La Rosa, de Marco Juárez. Allá en Marco Juárez hay como una pueblada, porque llegó el COE, les dijeron que iban a estirar un poco más el cordón sanitario. Marco Juárez, que ha tenido casos positivos. Y salió el Intendente ya como medio harto también a decirle, ahora va a hablar de La Rosa, en un ratito te pido que lo escuches, cerca de las 10 de la mañana. Y les dijo, bueno, salgan, abran. O sea, a ver, yo dije la semana pasada, los ánimos de la mayoría de las personas han colapsado. Elio, ¿qué hacemos? Sí, a ver, nosotros... Yo he tratado de salir lo menos posible. Fíjate vos que vos decías recién que decías bastante que no se hablaba. Porque todas las notas de hablar, lo último que hicimos es la instalación del puesto del sanitario aquí de control, ¿no? Es por lo que he hablado. Pero no he tratado de hablar específicamente de lo que es esta pandemia, porque entendí que había que... ya había demasiada saturación en lo que es la información, desinformación, como la quiera llamar, un poco y un poco. Entonces creo que valía llamarse un poco a silencio y esperar. Hoy, como la realidad no escapa, hoy estoy viendo, nosotros tenemos un grupo de intendentes y, bueno, la verdad que está golpeando casos en localidades muy chiquitas, en San Justo, casos de Alto de Chipión, bueno, en Balnearia hay otro caso. Bueno, se está diseminando los casos en cada una de las poblaciones y tenemos que hacernos las ideas que puede llegar a la localidad de cada una como las nuestras. A cualquier lado, Elio, es una pandemia. A cualquier lado y es prácticamente inevitable. Es que yo lo decía recién, Elio, perdón, hay que aprender a convivir con esto, porque si no, ¿qué hacemos? Nos enfermamos de otra cosa, de miedo nos estamos enfermando. Elio, lamentablemente va a haber que aprender a convivir con esta situación. Yo sé que parece relajado lo que digo, pero esto no empezó hace dos días, empezó hace casi cinco meses. Hay gente que no labura desde marzo, hay comercios a los que le cerraron, le abren, que no tienen el mismo caudal. Digo, es complicada la situación. Y el ánimo, te vuelvo a repetir la frase que dije la semana pasada, el ánimo de la mayoría de las personas ha colapsado. Ha colapsado. No, seguramente que es así, ha colapsado. Y obviamente se dan estas situaciones. A ver, se protesta porque se informa, se protesta porque no se informa. Hoy la gente está en un estado de que no sabe realmente cuál es su... En un estado donde por ahí requiere información y porque se informa y para qué informar. El caso de Alder es un caso que se pudo dar y se da en cualquier punto, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad de la República Argentina y del mundo también. Entonces, ¿cómo impacta? Impacta de una manera diferente en cada uno de los pueblos. O sea, ahora, y se ha dado el portín, es el primer caso de, a ver, vuelvo a hablar, de un test que tiene posibilidades, probabilidades de error. De error. Bueno, entonces hay que confirmarlo, vuelvo a decir, con el hisopado que es el estudio que le da una certeza a la existencia de un COVID o no. Lo del fortín es algo similar a lo que pasó con el municipal de Las Varillas el otro día. Este es así, un municipal al que le dio un test positivo en San Francisco, después le hicieron el hisopado y le dio negativo. Y no tenía nada. Claro, y bueno, imagínate todo lo que se tejió y se entretejió alrededor de ese caso de la ciudad de Las Varillas. Y bueno, a ver, en nuestra localidad creo que debemos tener cuatro, cinco, cinco, seis hisopados. Y no hubo esta trascendencia. Cinco, seis hisopados que dieron, que prácticamente se mandaban, pero que dieron negativo, pero ante alguna posibilidad o para descartarse los mandaba hacer. Luego los hisopados, a ver, el tema de los test y los hisopados con la demora que empiezan a tener esos estudios, los resultados, porque están saturados los laboratorios donde... Sí, sí. Entonces se hace más extenso. El otro día hablaba con el intendente de Luque, y bueno, y él me contaba lo que había ocurrido con el camionero en Luque. Hoy Luque está cerca de los 20 casos o más aproximadamente. Anoche no leí el último informe que nos mandan desde el Ministerio de Salud. Pero bueno, son... a ver, prácticamente es una situación como que vamos a tener que pensar, a convivir, y creo que va a ser, como lo dijiste recién, y va a ser un... bueno, el virus, el COVID, es parte de nuestra vida por un largo tiempo hasta que no aparezca una vacuna. Ahora, aparentemente, Rusia consiguió la vacuna, Estados Unidos, bueno, eso es todo... Se verá si es así o no. Ahora, Helio, ahora, y mientras tanto, ustedes, como clase política, ¿qué línea bajan? ¿Cómo tranquilizan a la gente? Porque veo que tienen una tarea titánica por delante. Porque, a ver, hay que aprender a convivir con el virus. Eso está claro. Yo en la editorial que arranqué lo dije, chicos, si siguen reclamando, si siguen denunciando, se van a enfermar, porque se enferman mal. Ahora, ustedes, ¿qué línea van a bajar de ahora en más para que la gente no haga lo que pasó en las ciudades de las varillas, lo que te está pasando a vos hoy con este chico, qué audios, qué imágenes, en fin. ¿Cómo bajan la caña? ¿Cómo bajan la línea para decirle, che, tranquilícense un poco porque así no se puede? Mira, lo que nosotros, a ver, es verdad que los intendentes tienen una extremadísima responsabilidad, es el último eslabón de toda una cadena de responsabilidades que baja de arriba hacia abajo. Nosotros nos encontramos con un centro de atención virológico y, bueno, tuvimos que salir a ver, che, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo se decidió? ¿Cuándo? Bueno, diariamente ocurre eso. Y la línea que se puede bajar para abajo es apelar, a ver, apelar a la responsabilidad social de cada uno y cuidarte vos. Y no podemos, a ver, por eso vuelvo a decirte, los primeros meses se respetó mucho la medida que tuvo sus éxitos, fue positivo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero estamos a... Cinco meses, por ejemplo. Ya perdí la cuenta, cinco meses y algo, bueno. Y es entendible que ocurran estas cosas, es entendible que se busquen las juntadas, es entendible que coman un asado. Y vos desde acá, desde que decís, che, ¿te enterás que comen un asado en tal lado? Bueno, son chicos de acá, por lo menos. Ya como que uno empieza... Claro, se conocen entre ellos. Claro. A ver, qué sé yo, ¿viste? Es como que tratar de ir, generás todo un problema mayor. Tratás de generar un problema mayor. Entonces, igual que, a ver, los comedores, ¿en qué medida? Nosotros fuimos y sacamos de acuerdo a la superficie la cantidad de gente que puede ir a estar a comer, ¿no? En un lugar. Sí. Ahora, che, vos vas a estar con el metro para ver si te entra una gente más o una joven temena. Claro. Y poner, me parece... Sí. ¿Viste esas medidas que vos las tienen que tomar? Y decís, che, pero es un... Es complicado, es complicado. Claro, es complicado cumplir, es que voy a ir con un metro, voy a decirle al comerciante, no, mirá, tenés 60 metros cuadrados, por lo que tanto no podés tener más de... No sé, creo cuánto era una persona cada tantos metros. Es que como ustedes, Elio, como ustedes, la policía también, a mí me han... Jefes me han confirmado que también están saturados con esta situación, que ya no tienen ganas de salir a las 4 y media de la mañana a ver qué joraca está pasando. ¿Viste? Por una denuncia de las 4 de la mañana y ver a ver si están comiendo, si hay 3, si hay 5. Yo te vuelvo a repetir una frase que dije la semana pasada, el ánimo de la gente ha colapsado. Yo el domingo fui a las varillas y había bares explotados, y había gente caminando, y había... Y yo te digo la verdad, contra todos los pronósticos, Elio, y a mí me hizo bien ver un poco la gente en libertad. ¿Qué querés que te diga? A mí me cayó bien ver un poco la gente en libertad, después de tanto tiempo. ¿Viste? Y obviamente, seguro que son situaciones que se dan a ver vos, yo vuelvo a decir, el domingo había chicos en la plaza, en la plaza sur, acá en mi pueblo. ¿Qué querés? ¿Que yo me baje? Che, ¿no pueden subirse a la calecita? Claro. ¿Por qué? Decían, no, a los padres, no, no los dejés subir al tobogán, ¿viste? Porque estás en una plaza, estás en una plaza. Entonces creo que, a ver, yo creo que sirvió, sirvió mucho, las medidas tomadas por el gobierno nacional, excelente, en los primeros tiempos, la gente cumplió y mucho. Bueno, obviamente que como toda medida extrema, tiende a tener falencias al final cuando se extiende en el tiempo. Y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que tratar de apelar a lo único que nos queda y decir, che, podés contagiarte vos y vos sos jovencito, a lo mejor vos no te va a pasar nada o lo vas a pasar como un refrío. Y bueno, la posibilidad que existe es que puedas contagiar a algún amigo, a tu madre, a tus abuelos y bueno, la puedan pasar mal. Puedan pasarla mal, creo que esa información está en todo, en todos los medios. Entonces, ahora, Helio, ¿te acordás cuando te fui a ver en marzo que hablamos de, en off, que te hice una entrevista ahí con la productora y hablamos de que no sabíamos cuándo íbamos a durar? Ahora, yo no me imaginaba estar acá en agosto hablando con vos de lo mismo, te digo, para nada. Exacto, en aquel entonces había un, yo creo que, a ver, en aquel entonces nos habían los intendentes, los funcionarios, el público de la provincia, de la nación, no conocían bien tanto, tanto como era esto. Y bueno, el temor, el cuidado, se tomaron medidas tan extremas, me parece, en los pueblos tan temprano, que hizo eso también, contribuyó un poco a lo mejor para que la gente, a ver, para que la gente llegara a un estado de cansancio rápido en los pueblos, te hablo, ¿no? Sí, coincido, coincido, sí, sí. Se tomaron como... Yo creo que tomamos, exacto, tomamos tal vez medidas extremas, se tomaron medidas extremas demasiado rápido y cuando había que tomar algunas medidas, porque obviamente se está llegando, vos estás viendo que hace muy poco tiempo que estamos viendo casos, tal vez, tal vez, digo, porque puedo decir una barbaridad. Haga, haya ocurrido esto que la gente, bueno, dijo, bueno, a ver, fíjate vos, nos dicen en marzo no conocimos el virus, nunca pasó nada, por la zona, San Justo es uno de los departamentos que menos casos tiene, el departamento de San Justo, y están en ciudades enormes dentro del departamento de San Justo. Bueno, a lo mejor si San Francisco no hubiese tomado medidas drásticas de los primeros tiempos, a lo mejor sería otro la realidad, bueno, eso no lo vamos a saber nunca, ¿no? Sí, sí. Pero vos fíjate que San Justo, comparado con el mapa de la provincia de Córdoba y Río Cuarto, que es también uno de los departamentos que no ha tenido demasiados casos, que están reportando ahora algunos, bueno, fíjate, Marco Juárez, cómo explotó... Ahora, Elio, Elio, perdón, ahora, Elio, perdón, ¿eso fue suerte o fue acción? De que aquí, por esta zona, no hayamos ligado nada. Yo creo que hay de las dos. Hay de las dos. Hay de las dos, hay de las dos. Algunas medidas de acción que se tomaron y otras... Siempre las medidas que se han tenido que tomar, Rodrigo, han sido con una cierta modalidad de restricción de algo, ¿me explico? Es decir, las acciones que se han tenido que tomar, independientemente de lo que es la concientización por los medios que vos tenés de comunicación, que cada municipio tiene, en sus redes sociales, y creo que las otras acciones siempre se han tenido que tomar menoscabando y restringiendo algún tipo de libertad. Vos sabés que nos noto a los dos, porque somos tipos muy efusivos, de confrontar, de tener ideas claras, pero nos noto hasta calmados, boludo. Nos noto, viste, estamos como con un tono, con un tono como diciendo, estamos cansados, boludo. Y eso, bueno, esa es una de las consecuencias, tal vez, no sé si cansados, sino tomarnos todo con un poco más de calma y bueno, y diciendo, che, bueno, la realidad es esta, la realidad es esta, no la va a modificar una... La realidad, un intendente de un pueblo, no la va a modificar en, a ver, en una gran... para que realmente el virus sea imposible que ingrese. Ahora... No, eso es imposible creerlo. Ahora, yo te digo que con la locura que hubo, Helio, con los test rápidos, con las cuarentenas, que le ha pasado a las varas también, le ha pasado a las varillas, ahora le toca estar en el foco de la tormenta del Fortín, digo, yo me preguntaba anoche, ¿qué pasaría cuando un caso positivo en verdad llegue a la localidad? Digo, parece que la gente mentalmente no está preparada psicológicamente para... ¿Qué van a salir corriendo? ¿Se van a tirar abajo de un camión? No sé, ¿qué van a hacer? Porque no, no, no... No, eso ha sido un proceso de que a los intendentes, por ejemplo, bueno, nos hemos ido preparando, o sea, por cada día que pasa, nosotros lo vemos, bueno, pasa un día, puede ser el día de mañana, y si la gente no está preparada, yo creo que sí, la gente está... A ver, con toda la información que le he dado, que han consumido de la buena, de la mala, de la información, yo creo que la gente lo tiene muy claro, y el día que llegue un caso positivo, lo que tienen que hacer es totalmente reflexionar qué hemos hecho, a lo mejor, o sea, qué hemos hecho como sociedad, porque, a ver, vuelvo a decir que yo me cansé de repetirlo, un caso que ingrese a los pueblos chiquitos como los nuestros, vos tenés los urgentes, por ejemplo, que tiene un montón de casos, pueblos chicos, bueno, nos hace... Reparate que el contagio va a ser casi, te diría, supernumerario. Sí, sí, el contagio en los pueblos será masivo porque aquí la gente tiene mucho contacto, pero tampoco es culpa de la gente, Elio, hay mil puertas por donde puede ingresar el virus. Pero, por supuesto, a ver, El Fortín es una de las localidades que, comparado con otras localidades, nunca, nunca se restringió el ingreso. Claro. Me explico, no hubo cerramiento en ninguna de las calles de ingreso al pueblo. Aquí tampoco, aquí tampoco. Bien, jamás, jamás. Bueno, ¿somos propensos al ingreso de un positivo? Sí, sí, sí. Que se analizó esa medida y que se sugieren y que parece que sería la solución para, ojo, para parte de varios vecinos que me hacen llegar esas medidas que deberían haber tomado. Bueno, y que en el fondo saben que terminan no siendo efectivas. Sí, son paliativas, son paliativas por... Sí, como placebos, eso. O sea, yo que ves, la gente ve, aquel que ve bien ve lo que le parece y con eso, bueno. Yo creo que eso es, bueno, y en el Fortín es una de las localidades que, a ver, hasta el día de hoy, el centro que está ahí en la entrada del pueblo, bueno, los controles más estrictos que se están realizando, que fue una decisión del gobierno y del COE, no sea del COE central. Nosotros agradecemos eso porque obviamente puede que sea muy positivo y, bueno, pero en definitiva tampoco impide el ingreso del gobierno a la localidad. Intendente, nada, te voy a dejar laburar porque te van a llamar más medios ahora en un rato seguramente, tendrás que seguir charlando, pero en 20 minutos, estamos como en una charla de mates, ¿no? Cada uno con su mate, yo estoy con el mío acá, hace mucho que no hablábamos y la verdad ha sido un placer, esto es una charla calmada y a puro sentido común, veo. A puro sentido común y creo que coincidimos en que habrá que aprender a convivir con esto. Totalmente, y bueno, eso también nos ha dado una lección esto, es que tal vez nos haya hecho evolucionar en reflexionar en cuanto a sentido común y no solamente de pensarlo, sino decirlo públicamente como te lo estoy diciendo. Intendente, estamos a la espera de información oficial por parte de ustedes y te mando un abrazo grande. Gracias, eh, gracias. Abrazo, Intendente, abrazo. Gracias. 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 Gracias.